No lo esperamos porque pensamos que no se iba a hacer nada, pensamos que el secundario ya lo terminamos así, que no teníamos acto, no teníamos nada. Y bueno, por lo menos tuvimos esto, nos pudimos despedir, que es algo importante para nosotros porque pensamos que no iba a haber despedida. Y bueno, ahora tenemos fotos, todo de este cierre. Este año fue difícil no compartirlo con sus compañeros, no poder tener ese último año que es por ahí el más lindo del secundario. Sí, la forma también de cursar fue diferente para nosotros. Y más el último año nos pareció muy raro. Venimos tan acostumbrados a otra cosa y el contacto físico, las clases no son lo mismo tampoco. Así que fue raro. Al principio como que teníamos miedo a todo esto porque era algo nuevo que no se veía. No estábamos acostumbrados a estar al frente de una computadora haciendo trabajos. Y bueno, costó, pero después nos fuimos acostumbrando como todo. Pero sí, fue difícil porque teníamos planeado muchas cosas lindas este año, el año pasado. Y bueno, fue difícil, pero nos tocó así y así fue. Les decía fuera del micrófono, es rara la especialidad, ¿no? Una especialidad que por ahí uno pensaría, bueno, está más destinada a los varones, pero ustedes me decían que son más mujeres incluso en el curso. Más mujeres que varones, sí. Es una especialidad rara, pero a la vez linda que, no sé, entre otras mujeres. Porque no toda una mujer sabe usar herramientas y cosas que nosotros aprendimos y sabemos hacer, nos hacen destacar del resto, que es buenísimo. ¿Cómo se llevan con eso? ¿Con el manejo de herramientas? ¿Están en el taller? Muy bien, porque es algo que venimos desde el primer año, entonces son como que ya la tenemos clara con las máquinas, todas esas cosas. Está bueno, te sirve para la vida cotidiana también. ¿Qué pueden hacer con esta especialidad, por ejemplo? Y muchas cosas. Arreglo de máquinas, yo me imagino eso, ¿no? Arreglo de máquinas, arreglo en campo. Claro, sí. Nosotros, por ejemplo, hicimos muchos proyectos. Uno fue el de una sembradora que no pudimos terminar, en donde armamos, desarmamos toda la sembradora y después la volvimos a armar y todo nosotros. Cosas así aprendimos. Muchas cosas con madera. Arreglo también. Se aprendió, sí, todo un poco a lo largo de los siete años. Soldadura, sí. O sea que se llevan un cúmulo de experiencias enormes. Sí, muy grande, que nos va a servir para toda la vida ahora. Totalmente. ¿Qué le decimos a los chicos que vienen? Y que por ahí hoy están cumpliendo años el colegio, me imagino que ustedes ya lo valoran como exalumnas ahora. Sí, y que le metan ganas. Parece difícil porque son siete años y a veces por eso no quieren. Pero el título que se llevan es enorme y la experiencia también. Se aprenden muchísimas cosas. Gracias. 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 Gracias.